Breves estatales Con el fin de atraer a futuros eventos que formen filas de la Policía Municipal que combatan la inseguridad en la ciudad de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ofrece un salario de 10 mil pesos en la convocatoria abierta para pertenecer a dicha corporación. El gobierno de Veracruz y la Procuraduría General de la República recuperan mil millones de pesos en bienes que fueron presuntamente adquiridos con recursos desviados por la administración anterior del prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa. Trabajadores del gobierno del estado de Oaxaca cerraron las oficinas del Instituto Catastral, ubicado en la capital, para exigir a funcionarios responsables y con conocimiento en la materia. Y finalmente la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco dio de baja cinco policías implicados en una agresión sexual a una joven cadete, la cual fue exhibida en redes sociales, por lo que el área de asuntos internos de dicha corporación abrió el expediente contra quien o quienes resulten responsables de los hechos difundidos en las imágenes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.